Esto es un temazo, eh. Que hay una vibra, bro. Yo loco, es que este es mi rollo, ¿sabes? A mí nadie me puede cortar mi flow. ¿Sabes lo que me dice la piba el otro día? Me dice, oye, baja la música y yo estoy estudiando. Le digo, ¿cómo? Niño, a mí no me corta el flow nadie. La eje recta, niño. La eje recta. No se atrevan a decirme nada. Hasta ahí tan corto. Es que vamos, es que... ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? Tengo mi flow. Ay, espérate. ¿Te ha conectado el Bluetooth o qué? Mi amor. Eh, Lucía. Dime, mi amor. Porque me llamas Lucía, llámame como siempre. Cosita, cosita. Ay, mi amor, te echo de menos. ¿Qué estás haciendo? Mira, que estás en Bluetooth, ¿vale? Ay, sí. Sí, que estoy aquí con Nacho. Te llamo luego. Pues te dejo tranquilo, entonces. Vale, mi amor. Vale, venga. Y tráeme las flores que me prometiste. Sí, sí, yo te las llevo, no te preocupes. Te quiero. ¿Tú me quieres? Yo también te quiero. Te quiero tan... Pues eso, tío, que la deje recta, ¿sabes? Ella hace lo que yo le diga. Lo que yo le diga. ¿Sabes? Le dije, mira, yo voy a seguir escuchando mis músicas. O sea, ¿qué te crees? Tú te casaste. Tú ya sabías con quién estabas cuando empezaste conmigo.